¿Qué es la Asociación de Usuarios de Internet de España? Actualmente, unas 2.000 millones de personas utilizan Internet en el mundo, lo que ha cambiado su forma de vida. Hoy en día yo no me imagino una sociedad sin Internet. Por eso, la Asociación de Usuarios de Internet de España declaró el 17 de mayo como el Día Mundial del Internet, el cual se viene celebrando desde el año 2005. Meses después, fue designado por las Naciones Unidas. Internet mejora tu vida. En Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabaja en la masificación del Internet en todo el país, a través del Plan Vive Digital. Internet vamos muy bien. Ya vamos con 3.1 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Estamos muy contentos que la próxima semana vamos a celebrar el Día Mundial del Internet. El próximo 17 de mayo, el Ministerio TIC realizará el primer foro virtual del Día Mundial del Internet que se emitirá por la red en la página bio.la.platforms.br en donde el Ministro TIC, Diego Molano Vega, presentará los prepliegos de la licitación de la Red Nacional de Fibra Óptica.